Música Hasta los cerros más altos me he subido a divisa a ver si veo la ingrata que es la que me hace llorar a ver si veo la ingrata que es la que me hace llorar un arriero me comenta que por ahí la vio pasar con otro que la llevaba y también la vio llorar desenfundé mi pistola y me puse a cabalgar a los dos llores de alcance y los hice arrodillar a los dos llores de alcance y los hice arrodillar ambos pidieron perdón y ella retornó a nogar y por mi Dios me curaba no volverme a traicionar y por mi Dios me curaba no volverme a traicionar no volverme a traicionar no volverme a traicionar no volverme a traicionar